Hola a todos, bienvenidos al canal, a esta entrega de día 20 de febrero de 2021. Es para comunicaros que este martes, día 23, a las 10 horas, en la sala polivalente del juzgado número 33 de Barcelona, tendré declaración a las 10 de la mañana por la extraña denuncia del doctor Arimán Imanso que debiera revestirse en forma de querella, pero la ha formulado en forma de denuncia. Primero no se la admitieron, la archivaron, después el señor amplía la denuncia, en vez de recurrir el auto de archivamiento, amplía la denuncia y extrañamente reabren el caso, a mí ni me comunican nada, ni me dan traslado para oponerme o no. Y el fiscal que instruye habla de una querella que no ha puesto nunca el señor Arimán. El señor Arimán ha procedido vía denuncia. Ya empezamos bien, empezamos con una serie de irregularidades que además, contextualmente, van a parar al juzgado número 33 de Barcelona, que es una figura, Elisabeth Castello Fontoba, que aparece en el expediente Royuela en varias ocasiones y no bien parada. De golpe, esta juez desaparece, toma medidas cautelares, eso sí, previamente insta a Google, YouTube, a que retiren determinados vídeos, todavía no los han retirado, toma medidas cautelares y es enviado por el gobierno al Eurojust. Esta señora ya no es titular del juzgado 33, se ha ido a Europa. Bueno, este martes a las 10, 23 de febrero, un día un poco efemérico, pues tenemos, se abre el melón. Tened presente una cosa que yo en este verano pasado fui a la Fiscalía de Cataluña a pedir auxilio, por resumirlo, y me dicen que todo es inverosímil. Y entonces cojo y le traigo todas las diligencias del año 2009 y se las pongo encima de la mesa, que instruyeron ellos mismos. Entonces, a partir de ahí aparece el doctor Arimán y Mancho con su extraña denuncia que hemos comentado antes. Obviamente la Fiscalía ya tenía la documentación que yo les había dado. Luego la Fiscalía piensa que solo tenemos hasta ese punto. Pero habrán decidido una estrategia. Dicen, bueno, Rolluela tiene todas las diligencias, la instrucción del 2009, pero bueno, lo podemos salvar de esta forma, de esta otra forma. Pero, ¿y si no estuviesen todas las cartas encima de la mesa? En el tema de Arimán. En concreto, imaginemos que hay más documentación que todavía no se ha mostrado sobre el doctor Arimán. Comprometedora. Muy comprometedora. Esta vez no las puedo mostrar. Mi abogado me ha dicho que no, que vamos a jugar bien la partida, ya que han abierto el tablero. Vamos a empezar a jugar al ajedrez. Empieza ya el asunto donde se puede, al margen de la querella que voy a interponer, se abre otra vía de actuación donde se puede filtrar todo el expediente Rolluela en un juzgado y podremos ir desembarañando toda esta trama, gracias a la torpeza de Josep Arimán. Solo hay que verle un poco la cara para comprender quizá... Bueno, esto ya son apreciaciones mías, ¿no? Debe ser el tonto útil de la banda, ¿no? O quizá sus relaciones con MENA, no lo sé. Algo habrá pasado. Pero, os repito, la fiscalía piensa que yo tengo una determinada documentación, que ellos la tienen, porque se las hice llegar al fiscal Rodríguez Sol, pero y si hubiesen más cosas. Claro. Claro, entonces el toro ha entrado ya, ¿no? Al ruedo, ¿no? Y ha entrado con una denuncia, ¿no? Extraña denuncia que debería haber sido querella. En un juzgado que ya es... Siempre voy a parar yo al 33 cuando tengo problemas delicados y aparece la juez Elizabeth Castillo Fontoba implicada en el expediente Royuela, cómo se dejó chantajear por el fiscal MENA para instruir contra mí unas diligencias por una disputa entre subasteros y esta señora al final a mí, bueno, llegaban a pedirme 55 años de prisión. Imagínate tú. Bueno, todo esto dará mucho que hablar porque se abre una vía de denuncia hacia Elizabeth Castillo Fontoba. Hemos de denunciar entre todos. Es decir, ahora va a haber una etapa en que ya se va a necesitar, más que la difusión, pasar a la acción, ¿no? Entonces iremos colgando modelos de denuncias porque todo esto, pues, hemos de ser todos juntos una gran familia denunciando y actuando correctamente. Asesorados por ACODAP, la asociación jurídica del juez Fernando Presencia y de Luis José Sáenz de Tejada donde, bueno, vamos a empezar a articular una serie de denuncias contra Elizabeth Castillo Fontoba porque no es normal que envíen a investigar a esta señora, la envíen al Euroius en servicios especiales a investigar en materia de crimen internacional cuando aquí tienen una banda de crimen internacional y no la quiere investigar, que ha ido a parar a su juzgado, ¿no? O sea, esto es realmente surrealista, ¿no? Aquí algo extraño está sucediendo. Algo extraño está sucediendo. No es normal que el CNI lance una noticia advirtiendo del bulo del expediente Royuela y sea una noticia totalmente absurda, sin sentido. No es normal que aparezca el doctor Arimai Manso con una serie de denuncias extrañas que tendrían que haber sido querella. Van a parar al juzgado 33 de la enigmática Elizabeth Castillo Fontoba que aparece en el expediente Royuela y, bueno, veremos cómo acaba todo esto. Ahora, esta señora tampoco es normal que de golpe desaparezca, tome unas medidas y se nos vaya a la Haya. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Bien, este martes a las 10 en el juzgado número 33 de instrucción de Barcelona en la sala polivalente me tomarán declaración y, bueno, os iré manteniendo informando informados sobre lo que acontezca y, bueno, veremos por qué la película esta creo que va a dar bastante de sí. Es decir, va a ser un nuevo capítulo bastante divertido e interesante va a ser bastante divertido e interesante creo yo. Bueno, sin más era comunicaros esto y, como siempre, os dejo para hacer aportaciones el que quiera a la cuenta bancaria quien se quiera hacer Patreon Santiago Royuela podéis colaborar y quien quiera colaborar mediante Paypal cualquier asunto me escribís a expedienterroyuela.gmail.com y en la medida de lo posible me llegan muchos muchos mensajes no todos los puedo atender pero, bueno, vamos vamos haciendo lo importante es que al margen de la querella que yo tenía previsto es que se nos ha abierto una vía del del expediente Royuela para colarlo en la justicia gracias a la brillante idea del del doctor Arimain corrupto corrupto según el fiscal Mena nosotros estamos aquí interpretando información que es de ellos era de ellos ahora ya no lo es y no sé si hay algún problema que la justicia tenga que dirimir el asunto pero que lo haga con justicia claro ya empezamos mal una denuncia que no es querella que va a parar en juzgado extraño la jueza lo archiva lo reabren extrañamente no me comunican nada toma medidas cautelares y se larga corriendo a Europa veremos a quien ponen pero repito quedan más cartas que sacar de el capítulo Arimain y Manso sin más lo dejo aquí hasta la próxima entrega máxima difusión y estaros preparando ya para en la página web de expediente Royuela o de Javier Royuela Colgaremos los modelos de denuncia porque van a haber nuevas tandas se agradece a todos los que habéis denunciado se hace mucha fuerza a ellos les molesta y es bueno que les moleste porque les obliga a trabajar y a hacer justicia que es lo que no quieren hacer un saludo a todos y máxima difusión que es lo que no quieren hacer que es lo que no quieren hacer